¡Risa al palo, loco! ¡Esto suena crazy, man! ¡Hey, mi gis! Estaba yo cantando cuando ella apareció y me miró ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenía medias rojas y mini faldas de color salmón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando bajé a la pista y al toque la caré Le agarré la mano y entonces le canté Vamos a mover la cola de aquí para allá De aquí para allá Vamos que se armó la cola Déjate llevar Déjate llevar ¡Hey, mi gis! Estábamos bailando y un beso nos pintó de sopetón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y fue en un segundo que yo sentí que a mí se me paró El corazón, el corazón El corazón de golpe por causa de ese amor Me puse colorado y por eso me cantó Vamos a mover la cola de aquí para allá Vamos que se armó la cola Déjate llevar Déjate llevar Recuerdo que esa mina me quemó la cabeza Con esas lindas gambas y ese par de tontas Y entonces la agarré De listo me pasé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Solito me pasé ¡Hey! La espería y la salida le di mi celular Le pedí que me llame y me mando acá ¡Hey! Y por si fuera poco, Chavero, le mostré ¡Y le gustó el macaco! ¿Querés que te lo dé? Chavero Vamos a mover la cola de aquí para allá De aquí para allá Como todos a moverla Vamos que se armó la cola Déjate llevar Déjate llevar Déjate, déjate, déjate llevar Coronda ¡Germinis! Ahí va moviendo la colita esa morena Va meneando su figura escultural Está mirando que la esperan los muchachos Corriendo el riesgo de que la puedan tocar Esa morena se está divirtiendo Con los muchachos que la ven pasar Uno de hecho está partiendo la cordura Sube la temperatura de su presión arterial Y la morena va de ojos muy cerrados Provocando, revoleando Eso ya no es normal Esa morena se está divirtiendo Con los muchachos que la ven pasar Y caminando, revoleando la cintura Con esa hermosa figura que me hace acalorar En movimiento su redonda arquitectura Debajo de su cintura ¡Era inmunda! Sube la temperatura ¡Era inmunda! Si menea la cintura ¡Era inmunda! Sube la temperatura ¡Pa, opa! ¡Gelvinis! Ahí va moviendo la colita esa morena Va meneando su figura escultural Está mirando que la esperan los muchachos Corriendo el riesgo de que la pueda tocar Esa morena se está divirtiendo Con los muchachos que la ven pasar Uno de ellos está perdiendo la cordura Sube la temperatura de su presión arterial Y la morena va de ojos muy cerrados Provocando, revoleando Eso ya no es normal Esa morena se está divirtiendo Con los muchachos que la ven pasar Y caminando, revoleando la cintura Y caminando, revoleando la cintura Con esa hermosa figura que me hace acalorar En movimiento su redonda arquitectura Debajo de su cintura ¡Era inmunda! Sube la temperatura ¡Era inmunda! Si menea la cintura Si menea la cintura ¡Era inmunda! Si menea la cintura Si menea la cintura ¡Era inmunda! Esa morena se está divirtiendo Con los muchachos que la ven pasar Uno de ellos está perdiendo la cordura Sube la temperatura de su presión arterial Y la morena va de ojos muy cerrados Provocando, revoleando Eso ya no es normal Esa morena se está divirtiendo Con los muchachos que la ven pasar Y caminando, revoleando la cintura Con esa hermosa figura que me hace acalorar En movimiento su redonda arquitectura Debajo de su cintura ¡Era inmunda! Sube la temperatura ¡Era inmunda! Si menea la cintura ¡Era inmunda! Sube la temperatura ¡Papa, lopa! ¡Era inmunda! 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 Mueve que te mueve re quebrando la cintura Vamos a bailar, vamos a bailar Mueve que te mueve re quebrando la cintura Hay que balancear, hay que balancear Mueve que te mueve re quebrando la cintura Hay que rebolear, hay que rebolear Mueve que te mueve re quebrando la cintura Para quedar bien soja que ya no puedas más Ay que locura, estoy pegado a tu linda cintura Yo corro peligro hermosa aventura Sigo pegado a tu linda figura Ay que aventura, me falta el aire siento la locura Me quedo mirando tus sensuales curvas Pero no suelto tu linda cintura Mueve que te mueve re quebrando la cintura Vamos a bailar, vamos a bailar Mueve que te mueve re quebrando la cintura Hay que balancear, hay que balancear Mueve que te mueve re quebrando la cintura Hay que rebolear, hay que rebolear Mueve que te mueve re quebrando la cintura Para quedar bien soja que ya no puedas más Mueve que te mueve requebrando la cintura Vamos a bailar, vamos a bailar Mueve que te mueve requebrando la cintura Hay que balancear, hay que balancear Mueve que te mueve requebrando la cintura Hay que rebolear, hay que rebolear Mueve que te mueve requebrando la cintura Para quedar bien hasta que ya no puedas más Ay preciosura, hoy me seduce ver tanta hermosura Bailando te veo grandiosa escultura Me vuelvo loco con esa soltura Ay que aventura, me quita el aire toda esta locura Y sigo mirando tus sensuales curvas Pero no suelto tu linda cintura Mueve que te mueve requebrando la cintura Vamos a bailar, vamos a bailar Mueve que te mueve requebrando la cintura Hay que balancear, hay que balancear Mueve que te mueve requebrando la cintura Hay que rebolear, hay que rebolear Mueve que te mueve requebrando la cintura Para quedar bien hasta que ya no puedas más Una noche de esas en el mismo bar Junto a mis amigos te vimos llegar Y con unas chicas dejamos de bailar Todo para dejarte pasar Eras tú la diosa de aquel lugar Todos se morían al verte meñar Y al ritmo de plena, de aquí para allá Nunca había visto nada igual Por culpa de vos, ese ritmo me hace vivir Por culpa de vos, siempre suelo sonreír Por culpa de vos, me gusta ser así Y la plena bailar, todo gracias a ti ¡Hey, hey, Géminis! Después de unas copas te invité a bailar Y a mis amigos tuve que plantar Luego de unas risas y tu forma de mirar Juro que yo me sentí fatal Eras tú la chica más hermosa sin dudar Tu linda figura, tu linda figura me hace suspirar Y a mí no me importa que te miren los demás Si yo tengo tu sensualidad Por culpa de vos, ese ritmo me hace vivir Por culpa de vos, siempre suelo sonreír Por culpa de vos, me gusta ser así Y la plena bailar, todo gracias a ti Por culpa de vos, ese ritmo tiene su swing Por culpa de vos, ese ritmo no tiene fin Por culpa de vos, siempre suelo sonreír Por culpa de vos, siempre suelo sonreír Por culpa de vos, siempre suelo sonreír Y la plena bailar, todo gracias a ti Por culpa de vos, siempre suelo sonreír Por culpa de vos, siempre suelo sonreír Atentí, con Géminis, todo el mundo a gozar ¡Géminis! Existen muchos bailes Pero, el del perrito es muy especial Existen muchos bailes Pero, el del perrito es muy especial Hay que empezar a levantar bien arriba las manos Comenzar a bailar, a bailar Porque pronto viene el perrito Y al que lo baile, le va a bailar ¡Ajá! ¡Qué bonito! La mano en la cabeza Con la otra en la cintura Y menea, menea Otra vez Y bueno Escucha Para la oreja Porque esto es ¡Gé, qué, qué! ¡Géminis! Ojo que se viene el perrito Ojo que se pone a ladrar Ojo que se viene el perrito Y con las chicas quiere bailar Hay que empezar a bajar su besito Y la colita a poner a meñar Porque ya llegó el perrito Y que no baile, le va a ladrar Existen muchos bailes Pero El del perrito es muy especial Existen muchos bailes Pero El del perrito es muy especial ¿A qué tal los negros? Meneando las caderas Pidiendo permiso ¡Uh! ¡Pa' poder bailar! Aquí están los negros Que se marca en su compás Aquí están los negros Aquí están los negros Con un ritmo sin igual Con un ritmo sin igual Con un ritmo sin igual Aquí están los negros Aquí están los negros Meneando las caderas Pidiendo permiso Pidiendo permiso ¡Uh! ¡Pa' poder bailar! Un meneíto ¡Sí! Un meneíto Los dos juntitos ¡Sí! Los dos juntitos Meneíto Pidiendo permiso Pa' aquí meneíto Pa' allá A mover y a mover Todo el mundo a gozar Meneíto ¡Uh! ¡Pa' poder bailar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Pa' poder bailar! ¡Eh! ¡Eh! Como agita la hinchada ¡Eh! Como grita la hinchada ¡Eh! ¡Eh! ¿Y qué dice la hinchada? ¡Eh! ¡Eh! ¡Géminis! KEMINIS Yo nací en un barrio humilde donde compraba fiado el fin de figuritas De todo el campeonato le pegaba la pelota en la calle Y de hasta el sol me quedaba el dedo gordo encarnado Soy un uruguayo de corazón, me gusta el vino y el tambor Voy a la cancha con mis amigos porque mi cuadro va a ser campeón Soy un uruguayo de corazón, me gusta el mate y soy calentón Viajito siempre con mi bandera porque mi cuadro va a ser campeón Se formaban los equipos, 11 para cada lado Le rompíamos los vidrios a los boliches del barrio Casi siempre en la vecina me pinchaba la pelota y yo caliente le gritaba La vieja chota Soy un uruguayo de corazón, me gusta el vino y el tambor Voy a la cancha con mis amigos porque mi cuadro va a ser campeón Soy un uruguayo de corazón, me gusta el mate y soy calentón Viajito siempre con mi bandera porque mi cuadro va a ser campeón Soy un uruguayo de corazón, me gusta el vino y el tambor Soy un uruguayo de corazón, me gusta el vino y el tambor Soy un uruguayo de corazón, me gusta el mate y soy calentón Viajito siempre con mi bandera porque mi cuadro, mi cuadro va a ser campeón Viajito siempre con mi bandera porque mi cuadro, mi cuadro va a ser campeón Proto para la joda ¡Sí! ¡Arranca máquina! Me vi tomándote una copa de champa De espaldas yo podía apreciar tu pelo en la cintura Y fui tomándome un trago a la galá Y susurrando dije sin pensar ¿Cómo andás preciosura? Y al verte pagar la copa, tus anillos y tus joyas Mis ojitos comenzaron a brillar Al mirar girar tu cara eras vista y mellada Pero igual yo te voy a enamorar Te quiero porque soy La que lleno de guita mi cabeza Te quiero porque soy La que me garpa toda la cerveza Te quiero porque soy La que me está bancando siempre el dedo Te pido por favor No me rompa lo que... Hey, 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 hey Hey, 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 baby Y ahora te digo que esta vida quita de más Me compré una casita en el pinar Un yate y un jaguar Y a ella les di unas vitaminas pa' engordar Y la llevé al zoológico a pasear De la mano con el oracutar Y la puse a hacer gimnasia con los gorditos de supo Pero a ella no le ganó ninguno La llevé al parque rodó a andar en la calecita Y parecía el lobo de caperucita La quiero porque soy La que lleno de guita mi cabeza La quiero porque soy La que me garpa toda la cerveza La quiero porque soy La que me está bancando siempre el telo Te pido por favor No me rompa lo Hey, te quiero porque soy La que lleno de guita mi cabeza Te quiero porque soy La que me garpa toda la cerveza Te quiero porque soy La que me está bancando siempre el telo Te pido por favor No me rompa lo No me rompa lo Hey, te quiero porque soy La que lleno de guita mi cabeza La quiero porque soy La que me garpa todas, todas las cervezas La quiero porque soy La que me está bancando siempre el telón Te pido por favor No me rompas los huevos ¿Sabes qué gordita? Igual te quiero ¡Anda! Estaba en otra historia cuando apareció Con ojos hechiceros ella me enloqueció Mis amigos dicen que no es para mi Pero es solo ella que me hace feliz Es solamente ella que me hace feliz Es solamente ella que me hace feliz Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Y digo lo que representa en mi vida Ella es mi hambre, mi sed y mi herida Sé que siempre tengo los pies en la tierra Por esa mujer yo voy hasta la guerra Por esa mujer yo voy hasta la guerra Porque es el amor Es solo ella que me hace feliz Es solamente ella que me hace feliz Solo se cosecha lo que se plantó Solo se cosecha lo que se plantó Ella es el amor Ella es mi hambre, mi sed y mi herida Sé que siempre tengo los pies en la tierra Por esa mujer Por esa mujer yo voy hasta la guerra Ay es amor Ay, 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 ay es amor Es el amor Ay, 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 ay es amor Es el amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es el amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es el amor Y bueno, vamos a bailar, vamos a agitar Con Géminis a mover la cadera hasta explotar Mueve, mueve la cintura esa muñeca Que por las noches está loca por bailar Mueve, mueve la cintura esa muñeca Un trencito chiqui chiqui y todo el mundo a balancear Mueve, mueve la cintura esa muñeca Que por las noches está loca por bailar Mueve, mueve la cintura esa muñeca Un trencito chiqui chiqui y todo el mundo a balancear A ver si sube y sube requebrando la cadera Y va girando la cintura esa muñeca A ver si sube y sube requebrando la cadera Y va girando la cintura esa muñeca Se mueve hacia allá, se mueve hacia acá Yo quiero ver ese ombliguito transpirar Se mueve hacia acá, se mueve hacia allá Y en un piecito yo te quiero ver bailar Pero no puede ser que no bailes si te gusta Gusta, gusta, gusta Pero no puede ser que no bailes si te gusta Gusta, gusta, gusta Mueve, mueve la cintura esa muñeca Que por las noches está loca por bailar Mueve, mueve la cintura esa muñeca Un trencito chiqui chiqui y todo el mundo a balancear Mueve, mueve la cintura esa muñeca Que por las noches está loca por bailar Mueve, mueve la cintura esa muñeca Un trencito chiqui chiqui y todo el mundo a balancear A ver si sube y sube requebrando la cadera Y va girando la cintura esa muñeca A ver si sube y sube requebrando la cadera Y va girando la cintura esa muñeca Se mueve hacia allá, se mueve hacia acá Yo quiero ver ese ombliguito tras tirar Se mueve hacia acá, se mueve hacia allá Y en un piecito yo te quiero ver bailar Pero no puede ser que no bailes si te gusta Gusta, gusta, gusta Pero no puede ser que no bailes si te gusta Gusta, gusta, gusta A ver si sube y sube requebrando la cadera Y va girando la cintura esa muñeca A ver si sube y sube requebrando la cadera Y va girando la cintura esa muñeca Se mueve hacia allá, se mueve hacia acá Yo quiero ver ese ombliguito tras tirar Se mueve hacia acá, se mueve hacia allá Y en un piecito yo te quiero ver bailar Pero no puede ser que no bailes si te gusta Gusta, gusta, gusta Pero no puede ser que no bailes si te gusta Gusta, gusta, gusta Música Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la cura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la cura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos y dice Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! Macarena sueña con el corte inglés Y se compra lo modelo más moderno Le gustaría vivir en Nueva York Y digan un novio nuevo Macarena sueña con el corte inglés Y se compra lo modelo más moderno Le gustaría vivir en Nueva York Y ligar un novio nuevo a ver a ver Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! Macarena, Macarena, Macarena Que te gustan los veranos de Marbella Macarena, Macarena, Macarena Que te gustan las movidas guerrilleras Y bueno, bueno, bueno A gozar, a bailar Con... ¡Germi Nis! Darle a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Darle a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh, Macarena! Darle a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Darle a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh, Macarena! Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la pura demanda del muchacho Será de pronto amigo Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la cura de bandera del muchacho Se la vio con dos amigos ¡Get me this! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! ¡Arriba! ¡Eh pi pi! ¡Eh Macarena! Mueve que te mueve requebrando la cintura Vamos a bailar, vamos a bailar Mueve que te mueve requebrando la cintura Hay que balancear, hay que balancear Mueve que te mueve requebrando la cintura Hay que rebolear, hay que rebolear Mueve que te mueve requebrando la cintura Para quedar bien hasta que ya no puedas más Ay que locura, estoy pegado a tu linda cintura Yo corro peligro de hermosa aventura Sigo pegado a tu linda figura Ay que aventura, me falta el aire siento la locura Me quedo mirando tus sensuales curvas Pero no suelto tu linda cintura Mueve que te mueve requebrando la cintura Vamos a bailar, vamos a bailar Mueve que te mueve requebrando la cintura Hay que balancear, hay que balancear Mueve que te mueve requebrando la cintura Hay que rebolear, hay que rebolear Mueve que te mueve requebrando la cintura Mueve que te mueve requebrando la cintura Hay que balancear, hay que balancear Mueve que te mueve requebrando la cintura Hay que rebolear, hay que rebolear Mueve que te mueve requebrando la cintura Para quedar bien hasta que ya no puedas más Ay preciosura, hoy me seduce ver tanta hermosura Bailando te veo grandiosa escultura Me vuelvo loco con esa soltura Ay que aventura, me quita el aire toda esta locura Y sigo mirando tus sensuales curvas Pero no suelto tu linda cintura Mueve que te mueve requebrando la cintura Vamos a bailar, vamos a bailar Mueve que te mueve requebrando la cintura Hay que balancear, hay que balancear Mueve que te mueve requebrando la cintura Hay que rebolear, hay que rebolear Mueve que te mueve requebrando la cintura Para quedar bien hasta que ya no puedas más Se vino Se vino Se vino Con Géminis La Rámona La Rámona La Rámona ¡Te quiero! La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo Ramona, te quiero Tiene un globo en la cabeza y no se le ve el pejuezo Ramona, te quiero Le han hecho una cama con cuatro vigas de hierro Y cuando se acuesta tienta el suelo de mi pueblo Le han hecho un vestido colorado terciopelo Hecho de retazos con cintapa o lectorero La Ramona es el pechugón, la tiene cántaro por pecho Ramona, te quiero Los brazos de la Ramona son más grandes que mi cuerpo Ramona, te quiero Un horno parece de hombu, tiene la forma Caleta el invierno y en verano me da sombra Anocho pa'l baile con su amiga la Ruperta Pero pa' que entraras hubo que saltar la puerta Ramona, ven a bailar ¿Sabes con quién? Con Géminis Eso, síguelo La Ramona se ha jugado con el hijo del cartero Ramona, me quiero El barco se ha hundido por el exceso de peso Grita a la Ramona Mi congito, Caluito A lo lejos viene un barco de ballenero Le han tirado las redes, la rehueja por los celos Creyéndola una ballena, la han cazado los balleneros Ramona, te quiero Sentadito en la orilla con el hijo del cartero Ramona, te quiero Se ha quedado en su Ramona Ramona, Ramona Por no calcular el peso Ramona, te quiero Ramona, te quiero Ramona, te quiero ¿A qué tal? ¿A qué tal los negros? ¿A qué tal? ¿A qué tal? ¿A qué tal los negros? Meneando las caderas Pidiendo permiso Uh, pa' poder bailar ¡Eh, mi, mi! ¿A qué tal los negros? Meneando las caderas Pidiendo permiso Uh, pa' poder bailar ¿A qué tal los negros? Meneando las caderas ¿A qué tal? ¿A qué tal los negros? ¿A qué tal? ¿A qué tal? ¿A qué tal los negros? A poder, a que tal, a poder ¡Hebrindic! A que tal los negros, reñando las caderas Pidiendo permiso, uh, a poder bailar Un meneíto, sí, un meneíto Los dos juntitos, sí, los dos juntitos Meneíto pa' aquí, meneíto pa' allá A mover y a mover, todo el mundo a gozar A poder bailar Pa' poder, pa' poder Pa' poder, pa' poder bailar ¡Hebrindic! ¡Uh, pa' poder bailar!